Lo repetimos cada año y aunque ya no es una novedad como os he dicho antes, este año la Donosti Cup vuelve a batir todos sus récords. 910 equipos, 29 países representados, 18.000 participantes, 75 terrenos de juego y un total de 2.300 partidos que se disputarán en una semana en la que la diversidad, la convivencia y el respeto deben ser los grandes protagonistas. Es realmente un evento apabullante, yo siempre lo defino como una de las joyas de nuestro patrimonio deportivo, así está reconocido como en la ciudad como tambor de oro o también como un evento de especial interés por el Consejo Superior de Deportes. Era una experiencia que decías, he vivido una semana que se me ha pasado volado y la repetiría y efectivamente, ¿no? Hay determinados valores que comentaba aquí mi compañero, pues de competencia, de salud, de equipo, de presión, de disfrutar, de inclusión, de solidaridad, que se repiten y la verdad es que eso hace que creo que sea una experiencia más allá de un torneo puramente deportivo. Cada cosa pequeño paso que se haga desde un torneo como la Donosti Cup, con la visibilidad que tiene y los equipos de su parte, pues el apoyo que hagan a traer un equipo de jugador femenino, la verdad que es un paso muy grande, aunque no se den cuenta y nada, para todas las niñas que sigan jugando, que sepan que hacer un torneo así te da mucha visibilidad, disfrutarlo, conocer amistades nuevas y nada, que todo se puede conseguir. Estos últimos años, territorio, Gipuzkoa, se ha posicionado como destino turístico referente al turismo deportivo y esto tiene que ver, entre otras, por toda la labor que lleváis haciendo durante más de 30 años, llevando el nombre de Gipuzkoa a todo el mundo y todos los valores que nosotros hemos querido transmitir desde el propio territorio. Yo siempre digo que en Euskadi tenemos varias maneras de dar la bienvenida a la gente y una de ellas es cómo somos, nuestra cultura, nuestro modo de vida, nuestra gastronomía. Cada dos años hacemos encuestas de qué es lo que cree el turista sobre la sociedad vasca y nos ven como gente muy hospitalaria, muy hospitalaria, muy acogedora, que a veces van en contra de lo que creemos nosotros de nosotros mismos. Y eso es una maravilla, porque cuando la gente te dice eso, es la mejor bienvenida que se te puede dar. Desde edades tempranas les enseñamos a los niños y a las niñas valores, como habéis dicho, diversidad, respeto y de alguna manera cincelamos un poco su personalidad, de manera que la DonostiCAP se sienta interpelada también por ese desafío que tenemos que es mejorar y preservar los derechos del planeta. Y os puedo decir que lo que transmite la Donosti no queda solo aquí, no queda solo aquí en Euskadi, te puedo decir que todos los chicos y las chicas y las peques de Madrid, de los clubes de Madrid, por ejemplo, están deseando que llegue la Donosti y que su club les diga que van a ir a Donosti este año a la DonostiCAP. Y sí que desde hace un tiempo nos estamos peleando bastante la introducción de vehículos eléctricos, sobre todo el tema de sostenibilidad, hacer ver que con pequeños pasos podemos avanzar. Daremos todos los coches que haga falta y apoyaremos todo lo que haga falta y lo que necesitáis estaremos ahí nosotros. Un evento importantísimo en todo el calendario anual, vienen niños y niñas de todo el mundo también a jugar a nuestras maravillas instalaciones y es una oportunidad también para que los chavales puedan ver un futbol diferente, un futbol inclusivo, un futbol de diferentes nacionalidades jugando en zaraz. Tenergüenza comunes y que no se cuengan las grupos de l stillas y lo que se está haciendo en quien las naciones hasta que incluso en las subestinaciones y después de uno no se nos ayudaron aOR a buscar a laörung por la Junta de Futbol, en los jugadores de los jugadores en el futuro de la Junta de Anarola. No, 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 porque no, 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 ni, no, no, ni, ni, no, ni, 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 ni. CC por Antarctica Films Argentina